Y no depende de la cantidad de hormonas masculinas. Hoy tenemos con nosotros a la dermatóloga Daniela Uribe. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Me encanta. ¿De qué depende la caída del cabello en los varones? La alopecia androgenética tiene efectos combinados de los andrógenos sobre un folículo piloso con una predisposición genética. Es decir, hay efectos hormonales y efectos genéticos que hacen que la persona pierda el cabello. ¿Y transcurre del mismo modo la alopecia androgenética en el hombre que en la mujer? Porque uno piensa que en los varones debería haber más andrógenos en el cuerpo. Nosotros vemos más o menos un 40% de las mujeres mayores de 60 años que presentan un patrón de alopecia androgenética. Lo importante es ver en mujeres jóvenes buscar signos de masculinización. O sea, pacientes que tengan signos de virilización. Por ejemplo, pacientes con acné o con irsutismo, como que tengan más pelo en otras partes del cuerpo, hay que ver si es que hay alguna patología detrás, si hay un exceso de andrógenos. ¿Es hereditaria la alopecia? Depende de qué tipo de alopecia. La alopecia androgenética tiene un componente hereditario importante. Un telespectador, Néstor Jiménez, pregunta cómo determinar lo equivalente a la caída normal del cabello. Me imagino que no nos ponemos a contar el pelo uno a uno. Así es. Después del cepillado hay que decirle al paciente que saque todos los pelos del cepillo y que los cuente uno a uno. Cuando tenemos más de 100 hay que empezar a buscar una causa y un tratamiento. ¿Es cierto que se desconocen las causas de la alopecia areata, o sea, en forma de círculos? Las causas... Se sabe que es una enfermedad donde hay un trastorno autoinmunitario, es decir, el paciente se autodestruye, por así decirlo, y que está mediado por unas células que se llaman células T, y hay muchos factores que pueden intervenir para que esto se produzca. Por ejemplo, infecciones crónicas por estreptococos o pacientes que hayan tenido un estrés o un psicotrauma emocional importante pueden también tener pérdida de este cabello. Otro espectador, José Villarreal, dice que sufre de alopecia parcial y pregunta si hay algún remedio natural para que vuelva a crecer el cabello. No hay ningún remedio natural. Gracias por ver el video.